Honorables diputadas, honorables diputados de la República Bolivariana de Venezuela, su Parlamento, nuestra Asamblea Nacional, sírvanse ocupar sus curules para proceder a la reconstitución del cuerpo en razón de encontrarnos en sesión permanente, así declarada cumpliendo con lo establecido en el artículo 60 del Reglamento Interior y de Debates. El jefe de prensa pide un minuto, diputadas y diputados, concedámosela. Diputadas y diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, vamos a proceder a constatar el quórum correspondiente de esta continuación de la sesión que se declaró permanente cumpliendo lo establecido en el artículo 60 del Reglamento Interior y de Debates. Ciudadana Subsecretaria, sírvanse informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. En consecuencia, se reconstituye el cuerpo de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Por favor, Ciudadana Subsecretaria, sírvanse informar la materia pendiente de la sesión ordinaria. Designación y juramentación de las rectoras y los rectores electorales principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Bien, vamos a proceder, según lo que está establecido en el artículo 85 y 86 del Reglamento Interior y de Debates, la declaración de Comisión General a los efectos de que se consideren las personas postuladas para los cargos de rectoras o rectores principales y rectoras o rectores suplentes para conformar el Poder Electoral de Venezuela. Ciudadana Subsecretaria, por favor, sirva esa lectura al artículo 85 del Reglamento Interior y de Debates. Capítulo 3. De la declaración de la Comisión General. Comisión General. Artículo 85. La Asamblea Nacional, cuando lo juzgue conveniente, se declarará en Comisión General para considerar cualquier asunto, bien por decisión de la Presidencia o a proposición de algún diputado o diputada con el voto favorable de la mayoría de los presentes. Es todo, ciudadano presidente. Sírvese, por favor, de lectura también al artículo 86, ciudadana subsecretaria. Régimen de la Comisión General. Artículo 86. En Comisión General, los diputados y diputadas pueden conferenciar entre sí sobre la materia en discusión y hacer cuanto contribuya al mejor examen del asunto, sin necesidad de sujetarse a las limitaciones reglamentarias del debate. Es todo, ciudadano presidente. Bien, procedo a someter a consideración de este honorable cuerpo la declaración de Comisión General según lo establecido en el artículo 85 y 86 del reglamento interior y de debate. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con declarar la Comisión General de conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 86 del reglamento interior y de debate, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Se designa una comisión especial para la evaluación de las venezolanas y venezolanos que fueron previamente establecidos por la Comisión de Postulaciones que cumplían los requisitos para formar parte del Poder Electoral de Venezuela. Esa comisión estará conformada por el diputado Giuseppe Alessandrello, que la presidirá, el diputado José Gregorio Correa, el diputado José Villarruel, el diputado Timoteo Zambrano, la diputada Gloria Castillo, el diputado Miguel Salazar, el diputado Ricardo Sánchez, el diputado Didalco Bolívar y la diputada Nosliu Rodríguez. Se somete a consideración. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la Comisión Especial en función de la designación de las rectoras y rectores del Consejo Nacional Electoral, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. A aprobado por mayoría calificada. A partir de este momento tendremos un receso de 20 minutos a los efectos de que la Comisión Especial designada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela se sirva a estudiar los currículum y los requisitos cumplidos por las venezolanas y venezolanos aspirantes a rectoras y rectores del Consejo Nacional Electoral. Receso de 20 minutos. Queridas diputadas, queridos diputados, se suspende el receso establecido de 20 minutos. Someto a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el levantamiento de la Comisión General establecida. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de levantar la Comisión General establecida según reza en el Reglamento Interior y de Debates, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. A aprobado. En consecuencia, se reconforma el cuerpo para la discusión. Yo quisiera, porque honrar honra, felicitar a las diputadas y a los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, por la pulcritud, por la celeridad, por la amplitud, por la búsqueda y la consulta a todos los factores de la vida política y social de nuestra patria, por la fuerza que ha demostrado este cuerpo a la hora de atender sus obligaciones en la Constitución y la reconstitución de los órganos del poder público, de los órganos del Estado que nuestra Constitución establece. Cuando en 2021 nos encontramos aquí, se conformó una comisión preliminar que luego dio cabida a la comisión de postulaciones presidida por el diputado Alessandrello y que contó con la vicepresidencia del diputado José Gregorio Correa, y ese comité de postulaciones en apego estricto de la letra constitucional y de la ley orgánica del poder electoral y de procesos electorales, se dedicó a la selección de las venezolanas y venezolanos que debían conformar el Consejo Nacional Electoral. Ante una situación sobrevenida, vale decir, la renuncia de las rectoras y rectores principales y suplentes de ese Consejo Nacional Electoral, de inmediato el cuerpo se abocó a cumplir con los pasos que la Constitución establece. La conformación de un comité preliminar que dio cabida a un nuevo comité de postulaciones y ese comité de postulaciones culminó su trabajo cuando hace 13 días presentó a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 104 nombres que serían las y los elegibles para conformar el cuerpo, vale decir, para ser las 5 o los 5 rectoras o rectores principales y las 10 o los 10 rectoras y rectores suplentes del Consejo Nacional Electoral. Yo pido un aplauso para las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional. Quisiera también, porque honrar honra, expresar nuestro agradecimiento y nuestra felicitación a ese comité de postulaciones que no se detuvo en ningún tipo de atención en parcialidades políticas, que trabajó de manera denodada independientemente de que formara parte del bloque de la patria o que formara parte de los bloques opositores que hacen vida en la Asamblea Nacional, pero también fuimos a buscar la opinión, el consenso, las propuestas de la inmensa mayoría de los partidos políticos de Venezuela que afortunadamente cada vez más aceptan, acogen que la única manera de dirimir los asuntos políticos y sociales de Venezuela tiene que ser por las vías que están contenidas en esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tanto lo decía nuestro amado Comandante Hugo Chávez, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Los asuntos políticos se dirimen a través de procesos electorales únicamente. Hoy, que nuestra República nuevamente está amenazada por minorías minúsculas, permítanme la redundancia, que insisten en buscar atajos violentos, que insisten en promover salidas extraconstitucionales, debo decir con profundo orgullo y debo también señalar que es producto del trabajo de esta Asamblea Nacional y de los políticos y políticas de Venezuela que creemos en la paz, que creemos en la concordia y que creemos sobre todo en la Constitución, cada vez son más los factores políticos en Venezuela que promueven eventos electorales para dirimir los asuntos políticos. Y no es cualquier cosa el papel que tiene encomendado este Consejo Nacional Electoral que será electo el día de hoy en esta Asamblea Nacional. Será el Consejo Nacional que llevará, sabemos, con éxito, el próximo evento electoral para escoger al presidente o presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Será el Consejo Nacional Electoral que también acometerá los eventos comerciales de los meses y años por seguir, incluida la elección regional de alcaldes y gobernadores que está prevista, establecida así, para el año 2025 y la elección de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Así que es un hito histórico, fundamental. Estoy seguro que este Comité de Postulaciones y que esta comisión especial que se nombró el día de hoy nos traerá a las mejores y a los mejores para que el día de hoy salga juramentado el poder electoral. Así establecido por nuestro libertador Simón Bolívar en el discurso de angostura y retomado por el presidente Chávez en la primera constituyente de nuestra República. Como honrar honra, yo felicito al Comité de Postulaciones y los nombro para propinarles un aplauso que se merecen. El diputado Giuseppe Alessandrello, presidente. El diputado José Gregorio Correa, primer vicepresidente. La diputada Nosliu Rodríguez Franco. El diputado Didalco Bolívar Graterol. La diputada Gloria Castillo de Durán. El diputado Ricardo Sánchez Mujica. El diputado Miguel Salazar Rodríguez. El diputado José Villarruel García, alias Chazán. El diputado Luis Augusto Romero. La diputada Silia Flores de Maduro. La diputada Desiré Santos Amaral. Y representantes de la sociedad civil. El ciudadano Ricardo Alexandre Bravo Zapata. Lo aplaudimos. La ciudadana Dayairí Ruiz Largo. El ciudadano prevísteros Carlos Alberto Puli Gómez. La ciudadana Taína Aristizábal González. El ciudadano Marcos Alejandro Guerrero Peñalbert. El ciudadano Alfonso Granadillo Malavé. La ciudadana Rosmeli del Valle de Flores Parra. El ciudadano Guillermo José Hidalgo Machado. La ciudadana María Fernanda García Márquez. Y el ciudadano Alexis Argeni González González. La Asamblea Nacional, pero muy especialmente la patria venezolana, le agradece a estos honorables mujeres y hombres que no se detuvieron hasta presentar esta lista de la cual perfectamente podemos escoger a las mejores y a los mejores. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Giuseppe Alessandrello, presidente del Comité de Postulaciones Electorales. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Señor presidente, junta directiva, compañeros, compañeras, diputados. Y diputadas. El 15 de julio del corriente año, de junio del corriente año, se inició este proceso, este largo proceso, que finaliza satisfactoriamente, se queda así, el día de hoy. Hace aproximadamente ya 10 días, un poco más, el Comité de Postulaciones Electorales consignó ante la plenaria de esta Asamblea la lista de 104 ciudadanos seleccionados, elegibles para ocupar cualquiera de los 15 cargos que están en juego en el poder electoral. Sobre esa lista de 15, de 104 ciudadanos, los bloques políticos del país, a lo largo de todo este tiempo, hicieron un análisis exhaustivo, profundo, un estudio de todos y cada uno de esos nombres. para buscar quién serían los mejores para ocupar la rectoría del CNE. Esta comisión especial, que acaba de ser nombrada, luego de recoger las propuestas que a lo largo de todo este tiempo hicieron estos bloques políticos, pretende, en mi persona, leer los nombres de los 15 rectores, los 5 principales y los 10 suplentes, de acuerdo a lo que señala la ley, para que esta soberanísima Casa de las Leyes decida finalmente quiénes serán los rectores y rectoras del poder electoral. Procedo a leer la lista de los rectores principales y suplentes. Propuestos. Por la sociedad civil, Elvige Eduardo Hidrogo Amoroso, rector principal. Rosalba Gil Pacheco, rectora principal. Acme Clarisa Nogal Méndez, rectora principal. Rectores suplentes. Leonel Enrique Parica Hernández, primer suplente. Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, segundo suplente. Francisco José Garcés Da Silva, tercer suplente. Antonieta B. Estefano Ramírez, cuarto suplente, cuarta suplente. Julio Alfonso Ramírez Cuica, quinto suplente. Ana Julia Niño Gamboa, sexta suplente. Por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades del País. Juan Carlos del Pino Bosco, rector principal. Conrado Ramón Pérez Briceño, rector suplente. Aura Rosa Hernández Moreno, rectora suplente. Por el Poder Ciudadano, Carlos Enrique Quintero Cueva, rector principal. Y Matt Zapp Zapp, rector suplente. Fabio Enrique Zavarse Pavón, rector suplente. Es todo, señor Presidente. Muchas gracias, querido diputado Giuseppe Alessandrello, con mi agradecimiento. Aquí están, estos son. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. La tolerancia es el templo de la inteligencia, la cual no debe alcanzar a quienes no lo son, pues se perdería su esencia. Hoy hacemos muestras de desprendimiento. Primero está el país. Eso es ayudar, aunque no participes, en beneficio presente. Pero pensando en el futuro. Algunos dirán que lo inmediato es el presente. Si le invertimos tiempo al presente y al pasado, se nos puede perder el futuro. Y el futuro es el que está por venir. El pasado se fue. El presente se está yendo. Tenemos que ver hacia lo que viene. El año que viene habrá elecciones presidenciales. Eso tiene que ser el foco de todos de quienes creemos en la democracia. De quienes tenemos que entender que el reencuentro tiene que ser en el centro electoral. Que la diferencia no puede ser como se había planteado en una época. Y que nosotros, desde la Alianza Democrática, acompañamos esta propuesta sin nada a cambio, solo pensando que el país está primero. Que si nos paramos a pensar en pequeñas cosas, se nos puede perder el país. Ya bastante tiempo le hemos invertido a la pérdida del tiempo. Por eso, señor presidente, señores diputados, La Alianza Democrática, pensando en el futuro, acompaña esta propuesta. Es todo, señor presidente. Pues bien, las cartas están echadas. Voy a proceder a apelar a la consideración de las diputadas y diputados de la República Bolivariana de Venezuela a los efectos de que se cumpla con el requisito constitucional de selección de las rectoras y rectores del Poder Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Voy a proceder a votar en grupo por cada uno de los sectores establecidos en la Constitución para proponer candidatas y candidatos a rectora y a rector. Vale decir, aquellos que fueron postulados por la sociedad civil, quienes fueron postulados o postulados por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales, y aquellos que fueron postulados por el Poder Ciudadano de la República Bolivariana de Venezuela. Rectores y rectores principales postulados por la sociedad civil, propongo, digo nombre por nombre y someto a consideración, Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, Rosalba Gil Pacheco y a Meclariza Nogal Méndez. Las diputadas y diputadas que estén a favor, manifestarlo con la señal de costumbres, queda aprobado por mayoría calificada. Evidente. En consecuencia, quedan designados rector principal del Consejo Nacional Electoral, el señor Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso y las ciudadanas Rosalba Gil Pacheco y a Meclariza Nogal Méndez. Rectoras y rectores suplentes postulados por la sociedad civil. La propuesta incluye a el ciudadano Leónel Enrique Parica Hernández, el ciudadano Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, el ciudadano Francisco José Garcés Da Silva, la ciudadana Antonieta Di Estéfano Ramírez, el ciudadano Tulio Alfonso Ramírez Cuicas y la ciudadana Ana Julia Niño Gamboa. Las diputadas y diputados que estén a favor, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado por mayoría calificada. Se somete a consideración la selección de rectoras o rectores postulados por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales. En consecuencia, se propone para la votación al ciudadano Juan Carlos del Pino Boscán, al ciudadano Conrado Ramón Pérez Briceño y a la ciudadana Aura Rosa Hernández Moreno. Las diputadas y diputados que estén a favor de esta designación, el ciudadano Juan Carlos del Pino Boscán se propone como rector principal y el ciudadano Conrado Pérez Briceño y la ciudadana Aura Hernández Moreno se proponen como rectores o rectora suplente. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado y designado el ciudadano Juan Carlos del Pino Boscán como rector principal del Consejo Nacional Electoral y los ciudadanos Conrado Pérez Briceño como rector suplente y la ciudadana Aura Rosa Hernández como rectora suplente del Consejo Nacional Electoral. Procedo a la designación por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela al rector principal designado, propuesto por el Poder Ciudadano y a sus dos correspondientes suplentes. La propuesta incluye al ciudadano Carlos Enrique Quintero Cuevas, rector principal del Poder Electoral y los ciudadanos Imad Saab Saab y Fabio Enrique Zavarse Pavón como sus respectivos suplentes. Las honorables diputadas y los honorables diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela que estén a favor, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre y queda aprobado. En consecuencia, la Asamblea Nacional acaba de designar a los cinco rectores o rectoras principales del Consejo Nacional Electoral y a los diez rectores suplentes. Aplausos Vamos a proceder a designar un receso de diez minutos y a la designación de una comisión especial a los efectos de que se constituya en esta plenaria la presencia de las rectoras y rectores principales y suplentes escogidos para proceder a la correspondiente juramentación. Nosotros queremos designar de los que fueron miembros de la comisión especial estaremos designando al diputado Giuseppe Alessandrello al diputado José Gregorio Correa al diputado José Villarruel a la diputada Gloria Castillo y al diputado Miguel Salazar para que se sirvan buscar a las rectoras y rectores principales y suplentes electos el día de hoy para proceder a su juramentación. Receso de diez minutos, diputadas y diputados. Gracias. 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 A las puertas del hemiciclo de sesiones se encuentran las rectoras y rectores principales y suplentes del poder electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Se les invita a entrar a este recinto a los efectos de proceder a su juramentación en presencia de las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional quienes los eligieron, los y las eligieron. Gracias. 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 Ciudadana Rosalba Gil Pacheco. Ciudadana Meclariza Nogal Méndez Ciudadano Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso Ciudadano Juan Carlos del Pino Boscan Ciudadano Carlos Enrique Quintero Cuevas Ciudadano Leonel Parica Hernández Ciudadano Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil Ciudadana Antonieta Di Estéfano Ramírez Ciudadano Tulio Ramírez Juicas Ciudadana Ana Julia Niño Gamboa Ciudadano Conrado Ramón Pérez Briseño Ciudadana Aura Rosa Hernández Moreno Ciudadano Imad Saab Saab Ciudadano Fabio Enrique Saabarse Pavón Juran ustedes por el Dios de nuestros padres Juran por Dios Juran por la sangre derramada por los libertadores de América Juran por la belleza del territorio de la República Bolivariana de Venezuela Juran por la tierra incluido el territorio de la Guayana Esequibo Que es, será, por historia, por tradición y por derecho Territorio de la República Bolivariana de Venezuela Juran por nuestros mares y ríos Y por nuestro cielo patrio Juran por las niñas y los niños de nuestra patria Juran por su futuro Juran por la paz Apegarse estrictamente a lo establecido En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Y muy especialmente en los artículos que informan Que conforman ese nuevo poder Establecido en la Constitución de 1999 Pero que se nutre del discurso de angostura Del libertador Simón Bolivar Quien asomó la necesidad De que en Venezuela Las elecciones sean hechas por un verdadero poder público del Estado venezolano Juran respetar y hacer respetar Las leyes inherentes a los procesos electorales venezolanos Juran mantener una intachable hoja de servicio Y juran atender a todas y a todos por igual Independientemente del color político Independientemente de la forma de pensar Independientemente de la procedencia del ciudadano o ciudadana Que requiera de sus servicios Y de manera fundamental Juran realizar de forma impecable Como ha demostrado la República Bolivariana de Venezuela Los próximos comicios de singular importancia Que se realizarán en los años 2024 y 2025 ¿Lo juran? Si así lo hiciere Que Dios, que la patria Que sus hijas y sus hijos Os lo premien En caso contrario Que os lo demanden Quedan ustedes investidos Y designados Como rectoras y rectores principales Del Consejo Nacional Electoral Y como rectoras y como rectoras Y como rectoras y rectores Suplentes del Consejo Nacional Electoral Y en paz Felicitaciones y muchísima suerte Rectoras y rectores La comisión de diputadas y diputados Designados Anteriormente Sírvanse a acompañar A las rectoras y rectores Ahora con un poco más de deferencia Porque les van a contar los votos Cuando sean candidatos a algo Sírvanse a acompañarlos En la retirada del hemiciclo de sesiones A las rectoras y rectores A las rectoras y rectores En la retirada del hemiciclo de sesiones 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 Gracias. Suficientemente a las rectoras y rectores del Consejo Nacional Electoral, diputados Salazar, diputados y diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ocupar sus curules. Gracias. Diputados y diputados. Gracias. 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 Queridas diputadas, queridos diputados, queremos también informarle que ha sido designada como secretaria de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestra querida ex subsecretaria María Alejandra Hernández Aldana. Gracias. 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 la opinión del jurisconsulto Pedro Infante y del jurisconsulto Diosdado Cabello parece que ejerce un acto de interinato designando la secretaria y son ustedes que tienen que hacerlo a través del voto entonces me voy a permitir rápidamente corregir la terrible omisión y proceder a la votación las diputadas y diputados que estén a favor de la elección de la ciudadana María Alejandra Hernández Aldana, aunque ya fue designada por aclamación, es necesario contar los votos, como secretaria de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela sírvanse a señalarlo de la manera acostumbrada, queda aprobado y es designada María Alejandra Hernández Aldana como secretaria de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ¡Gracias! 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 Queridas diputadas, queridos diputados siguen las buenas noticias continúan las buenas noticias se mantiene la sesión permanente y quedan todas y todos convocados a reunión de la Asamblea Nacional el próximo martes para elegir al subsecretario o subsecretaria juramentar a la secretaria y al subsecretario o subsecretaria y para también proceder a la autorización de dos embajadores el ciudadano Juan Carlos Fernández Juárez embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Socialista de Vietnam concurrente ante la República de la Unión de Miamar el Reino de Camboya y la República Democrática Popular de Laos y el ciudadano Freddy Eduardo Molina Gutiérrez que ha sido designado y debe ser autorizado como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Turquía sigan confiando que en algún momento vamos a proceder a cerrar la sesión permanente dependerá en mucho de la puntualidad que ustedes expresen el próximo martes diputadas y diputados esperamos al menos que sea como la de hoy entonces nos levantamos la sesión nos vemos el martes gracias 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 que estén dentro del margen de la búsqueda de la consulta de la búsqueda de opiniones para lograr un consenso y que se conforme como establece la constitución un poder fundamental en el buen devenir del Estado venezolano el poder electoral que no es cualquier poder electoral quiero felicitar a las diputadas y diputados de la República Bolivariana de Venezuela que de manera eficiente frente a una situación de renuncia de los rectores y rectores del Consejo Nacional Electoral cumpliendo con todos los pasos estableciendo la selección de la comisión preliminar después el comité de postulaciones después las entrevistas de casi 200 personas que plantearon su posibilidad de ser rectoras o de ser rectores la selección de 104 posculables para ser rectores o rectoras hasta que el día de hoy hemos seleccionado de esa lista de 104 personas a 5 rectores y rectores principales yo quiero felicitar a la rectora Agmé Nogal Méndez a la rectora Rosalba Gil Pacheco al rector Elvis Hidrobo Amoroso a el rector Juan Carlos del Pino Boscan y al rector Carlos Enrique Quintero Cuevas que han sido escogidos por la asamblea nacional como rectoras y rectores principales del consejo nacional electoral decía que no es cualquier consejo nacional electoral es el consejo nacional electoral que realizará las elecciones para escoger presidenta o presidente de la república bolivariana de Venezuela que asumirá para el periodo 2025 2030 quiero también felicitar agradecer a todas las toldas políticas de Venezuela que mantiene la ruta electoral la ruta constitucional legal pacífica como su vía para dirimir los asuntos políticos y sociales en Venezuela este consejo nacional electoral es producto del más amplio consenso que se haya dado en la historia reciente de la república bolivariana de Venezuela yo podría decir si lo tuviéramos que poner de forma numérica que más del 90% del voto opositor participó en la discusión de este de esta búsqueda de este consenso este es un consejo nacional electoral entonces fuerte porque cuenta con el respaldo y con el apoyo de las más amplias mayorías de la vida política y social de Venezuela cuenta con el apoyo del más grande partido de la historia de Venezuela que es el partido socialista unido de Venezuela cuenta con el apoyo de los partidos aliados del partido socialista unido de Venezuela y cuenta con más del 90% de los partidos que reciben más del 90% del voto opositor en nuestra república bolivariana eso es expresión de la fortaleza que este consejo nacional electoral tendrá para las vicisitudes que tendrá para los desafíos que se presentarán en el futuro la primera de cambio la lectura la lectura la lectura la lectura ¿cuándo asume esta nueva junta directiva del consejo nacional electoral? tiene que asumir mañana mismo porque así es establecido de manera legal asume mañana los cinco rectores principales hay dos rectores que deben ser seleccionados por el director del consejo nacional electoral como rectores suplentes incorporados y también los rectores suplentes que mañana deben presentarse ante el consejo nacional electoral ¿qué lectura se le está dando la comunidad internacional de esta decisión del parlamento? bueno yo creo que lo más importante es que nos pudimos poner de acuerdo lo fue sencillo pero nos pudimos poner de acuerdo hablamos con todas y con todos hablamos absolutamente con todos y todos quienes consideran la vía electoral como la única manera para poder acceder a opciones de poder en Venezuela que están constitucionalmente establecidas que solamente pueden hacerse por la vía de las elecciones todos tuvimos que ceder un poco todos tuvimos que asumir algunas responsabilidades y la fortaleza de este consejo nacional electoral viene dada porque la más amplia mayoría de los partidos opositores participaron en la conformación de este acuerdo ¿el estigma que se tiene en otros países sobre una presunta dictadura en Venezuela se cae? es una dictadura muy extraña primero porque nosotros hemos tenido más de 29 elecciones en los últimos 22 años de vida republicana creo que somos uno de los pocos países del mundo cuyo órgano electoral es un poder público establecido y escogido por el parlamento de la república bolivariana de Venezuela y nunca se había dado un consenso como el que se dio aquí para conformar este consejo nacional electoral nunca nunca estos cinco rectores cuentan con el aval de la inmensa mayoría de los partidos políticos en Venezuela y con el aval de la sociedad venezolana que va a ir feliz que va a ir gozosa a acudir a ese proceso electoral presidencial y va a escoger a la mejor o el mejor como presidente de la república bolivariana diputado una vez más diputado pueden avanzar en lo que tiene que ver con el diálogo está previsto continuar a pesar que han llamado a actos de desestabilización es posible avanzar en un diálogo una vez se ha dado este consenso desde el parlamento venezolano vamos paso por paso fue una conversación ardua fue una negociación ardua pero llegó a buen puerto yo supongo y espero que esta buena nueva del consenso que se logró para conformar el consejo nacional electoral sirva de base para los procesos de diálogo con todos los sectores políticos una vez más se observa que la oposición venezolana está bien representada en el consejo nacional electoral ¿qué mensaje se le envía al mundo con esta representatividad tan plural? yo creo que hay que buscar siempre la amplitud y en el caso nuestro que somos la fuerza mayoritaria que contamos con las dos terceras partes de los votos del parlamento nacional podríamos haber dado una muestra de sectarismo y haber desarrollado un consejo nacional electoral que solamente respondiera a algunas todas las políticas pero esa no fue la instrucción que nos planteamos desde el primer momento esa no fue la orientación que nos dio nuestro presidente del partido socialista el presidente Nicolás Maduro sino que por el contrario buscáramos la mayor amplitud y la mayor generosidad porque si tú ves la composición del consejo nacional electoral ahí hay rectoras y rectores que bueno que fueron propuestos por sectores políticos que en otro tiempo decidieron no participar y no ir por la senda electoral es una buena noticia para Venezuela que la gran mayoría exceptuando algunos pocos elementos que insisten en la violencia que insisten en hablar de salidas y de golpes militares la inmensa mayoría de los partidos políticos tenemos que prepararnos para las contiendas electorales que ya están a la vuelta de la esquina la contienda electoral presidencial está a la vuelta de la esquina está a la vuelta de la esquina las elecciones parlamentarias las elecciones regionales de alcalde y gobernador también son están en el horizonte para este consejo nacional electoral última diputado su respuesta sobre el trabajo de Bloomberg publicado ayer que decía que usted y el presidente Nicolás Maduro estaban en negociaciones con el gobierno de Biden sobre unas posibles que quitarles las sanciones para el año que viene si había si les daban seguridad y elecciones libres nosotros somos muy serios y nosotros sabemos hacer las cosas como hay que hacerlas yo solamente quiero decir algo y es la posición de la revolución bolivariana y es la posición de todo el pueblo de Venezuela es la posición del presidente Maduro y es la posición de más del 90% del pueblo de Venezuela las sanciones las mal llamadas sanciones las medidas coercitivas unilaterales son ilegales son ilegítimas y son criminales muchas gracias en las declaraciones del diputado Jorge Rodríguez presidente del parlamento venezolano sus impresiones luego de juramentar a esta nueva directiva del consejo nacional electoral han dicho que han llegado a consejos con distintos sectores políticos de nuestro país para avanzar